Hola que tal amigos numismáticos amantes del coleccionismo bienvenidos una vez más a mi canal monedas bajo la lupa en esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa moneda de herencia numismática esta moneda viene en el primer set en el volumen 1 de 4 este set se acuña en el año 2011 les vengo a hablar de esta moneda que es la representación de la moneda virreinal de 8 reales de 1732 tipo columnaria primero que nada pues voy a iniciar con sus especificaciones esta moneda tiene un valor nominal de 100 pesos tiene un diámetro de 39 milímetros su canto es estriado discontinuo tiene un peso total de 33.967 gramos es bimetálica su núcleo es de plata ley 925 ese núcleo pesa 16.812 gramos quiere decir que es media onza y su anillo es bronce aluminio es una hermosa pieza esta moneda aquí en su reverso nos trae herencia numismática de México la secamo el año 2011 su denominación una grafila de bolitas muy muy bonita nos pasamos a su anverso donde trae nuestro hermoso escudo nacional Estados Unidos Mexicanos el águila devorando a una serpiente sobre un nopal y las ramas de encino y laurel bueno estas hermosas piezas obviamente son alusivas a piezas de época es por eso que este set se llama herencia numismática ahorita hablamos de lo que es el columnario o mundos y mares de Felipe V son 8 reales 1732 secamo es de plata les voy a hablar un poquito de de como se empezaron a acuñar estas monedas la llegada de los de los borbones en el trono español trajo la profunda transformación y modernización del imperio en 1732 durante el segundo reinado de Felipe V se dio un enorme cambio en la acuñación con la introducción de la prensa de volante en México lo cual permitió hacer monedas redondas con cordón protector surgen así las monedas conocidas como columnarios las cuales gracias a su buena ley y belleza hicieron de la moneda mexicana el principal medio de pago internacional esto quiere decir que en esos tiempos pues la moneda de por si ya la moneda mexicana ya era reconocida internacionalmente más que nada en Asia espero ponerles ponerles por aquí unas fotos de de las monedas de época para que vayan viendo como eran ahorita en la actualidad todavía hay se llegan a encontrar unos columnarios muy muy bonitos cuánto anda una moneda de época anda entre los 7 mil a los 15 mil es dependiendo la condición el vendedor, el comprador tiene muchas cosas que se deben de ver incluso el año hay unas más buscadas son unas hermosas piezas estas así en lo particular el set de 6 monedas ya lo venden en entre 3 mil 500 hasta 4 mil pesos dependiendo igual el vendedor, el comprador son unas hermosas piezas que vale la pena tener y pues obviamente no les pueden faltar en su colección espero que les haya gustado este video si es así los invito a ver mis otros videos cuídense mucho y hasta luego